esto es muy fácil en la vera en el andén no la tocan no la tocan y entonces cuando el ventilador no lo tenga y ya no lo tenga y ya no lo tenga y ya no lo tenga ! venga! lo van a sacar ya de aquí se ve esto no que es para tener una herrera cauce para tener una herrera cost損 ¡Gracias! ¡Gracias!